Vamos a escuchar el audio de Guillermo Álvarez, subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, que habla de lo que pasó ayer. Un hombre encierra a una mujer en el auto, con el auto, y después empieza a romper el vidrio. Está el video, están las imágenes de cómo le rompe el vidrio del parabrisa de esta mujer. Bueno, terminó detenido y le sacaron la licencia. Ahí está el video, ¿eh? Ahí estamos viendo el video como para el auto. Que le encierra a la mujer, y después le empieza a romper, se baja, y le empieza a romper el vidrio a palazos. A palazos. Escuchamos a Guillermo Álvarez. Bueno, el día 8 de mayo, en nuestra ciudad, en la zona de barrio Candioti, se vio una situación bastante triste y bastante lamentable, en donde un hombre y va en su auto y encierra, aparentemente luego una discusión de tránsito, encierra a una joven, una chica de 23 años, en su auto, la obliga a frenar, y baja con un matafuego y empieza a romperle los vidrios del auto a la chica. La verdad que una situación bastante lamentable. Bueno, fue de notorio y público conocimiento. Nosotros, desde el municipio, desde la Secretaría de Control y Convidencia Ciudadana, recabamos toda la información, tanto del agresor como los videos de la situación, y luego analizarla. Hoy queremos contar que hemos tomado una iniciativa. La iniciativa surge de un contacto que tuvimos con la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la cual le hemos solicitado la suspensión de la licencia de conducir de este hombre, de este agresor. La verdad que en el municipio pretendemos que haya una sanción ejemplar, una sanción fuerte, y que trate de servir como ejemplo para concientizar y visibilizar este tipo de agresiones en la vía pública, para que con el tiempo se vayan reduciendo hasta lograr erradicarlas de la calle. Bueno, así que también hemos tomado contacto con Martina, quien ha sido la víctima de esta situación. Yo la llamé y telefoné. Bien, hasta ahí la palabra de Guise Álvarez. El 8 de mayo había ocurrido este hecho, el video es tremendo, y la municipalidad finalmente lo que decidió es quitarle el carnet de conducir a este hombre violento que le rompió el parabrisa justamente con el matafuego. Luego, aparentemente una discusión vehicular. ¿Habrá sido así? ¿O habrá habido algo detrás de todo esto? Pero realmente es preocupante. Gracias.